Tengo tiempo pensando en los dos, si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor, defiendo lo que pide el corazón Quiero comerte yo todos los días, enamoradas con lo que decías De tenerte de nuevo en mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te sigo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te sigo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes propuestas para amarte y en la soledad te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Ya te espero, solo vente, 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 algo diferente Ya te espero, solo vente, 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 no sales de mi mente Ya te espero, solo vente, 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 ya soy como querente Dime que sí, dime que sí, voy a tenerte De regreso para el mundo Sí, grupo, de inventario Sí, yo me comparte yo todos los días, enamoradas con lo que decías Tenerte lleno de mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te sigo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame, lo que te sigo no quisiera que pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar Brillo en la soledad Te escribí un poema para enamorarte Solo quiero amarte Ya te espero, solo vente, 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 no sales de mi mente Ya te espero, solo vente, 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 no sales de mi mente Te espero, solo vente, 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 no sales de mi mente Y me traigo, siempre que sí, voy a tenerte ond rail Hotmail Yo noільки P Provost bre mas Gracias por ver el video.